Siempre en todos lados hay gente que está viviendo en vano Y a otros hermanos los dañan que nada malo les han dado Y no me gusta que en mi barrio exista esto Y me asusta por la gente que está perdiendo Este es mi sentimiento Frente a la muerte o al sufrimiento Más seguro yo no miento Y arte urbano menos lo hace Más siguen mostrando arte Que a los del concepto frente a los problemas preocupantes Antes de que uno no piense la angustia sigue adelante Con amigos desde muy pequeños Gran felicidad varios genios Se transforman en angustiados Esto es consecuencia del imperio del estado Y del estado y del estado Y esto camina y a la vez se termina Los que seguían contigo Se quedaron en el camino Camino con el orden vino Vino con lo de lo que sea Amigo del pasado Amigo del presente Daba la verdad Todo el video temprano de escribir lo que verdad se siente Criticas a la esfera Espera un momento De que se debe criticar Si al final no deben apescar Reaccionar Un instante A ver como se siente Atente Detente Amigo del futuro Y del presente Te digo lo que En mi barrio Casa hay de todo Gente buena Y gente mala Gente con necesidad Y otros unidos En la soledad De una botella Pre Gustándose Si la vida es bella En que se equivocaron En que se quedaron Te quedaron En el cuadro La desconfianza Desconfianza Alabanza ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza? En mi barrio Con mi gente Con mis cargas Con mi mente Tranquilamente En el lado oriente Donde vive el inteligente Simplemente te cuento Cómo son las cosas En este momento Aquí nadie es tonto Y nadie es Se le compra el cuento En mi barrio Donde cada pilar Es una persona No necesita ser delincuente Para entrar a mi zona Toda mi gente Aquí razona Vivimos como funciona Con la simpleza De cada día Y con la violencia Que nos presiona Este es mi barrio Así es mi barrio De él aprendo Con las vivencias Que me enseñan a diario Compartiendo con mis hermanos Porque se hace necesario Cantando para mi gente Sin recibir un salario En mi barrio El entorno En que me desenvuelvo Hay gente buena Hay gente mala Hay gente loca Que no te cuento Esta es la historia Así es mi casa barrio Feliz yo vivo Con mi gente Día a día Y diario a diario Y diario a diario Y diario a diario Vidas perdidas en el barrio Filosofía callejera Tienes que verla a la primera Este es nuestro tema Problema Mi casa es mi barrio Vivencias que enseñan a diario Vidas perdidas en el barrio Filosofía callejera Tienes que verla a la primera Este es nuestro tema Problema Mi casa es mi barrio Embustero hecha cuervo No entras a mi barrio Si eres cuerdo Ese es mi acuerdo Y espero que te acuerdes Cocino no pa' meter puente Pa'l lado del barrio Mi gente Caminando bajo la lluvia fuerte Sin paraguas Viendo el paraguayo Llego yo con la fuerza de un rayo Tiene el cielo y suelo Trabajando siempre bajo el suelo Y acá abajo hay que verla a la primera Si es que no la vio MALACUEA Pero el conejo se cambió de casa Y él es especial en la plaza a raza Cazando a la falsa presa Que sola se caza Sacando de cambiar las apariencias Con conveniencia Y ser uno de 16 Mario tiene su ciencia No está simple como piensa Se lo dice esencial A conciencia Nadie es irreemplazable Dentro del domo Como tu voz De una enciclopedia De día a día De la noche a la mañana De penas y alegrías Contenidas en mi vida Y por lo demás Nadie es irreemplazable Como los cables De la noche a la mañana 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 Y la noche a la mañana